¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ha sido suicidado El enemigo ha sido suicidado Hostia, lo rodé con la ulti WTF Levanta la F6 No se, igual secuestran a la gente en otro equipo Eso pasa, eh Eso pasa, tío Por desgracia Ah, nos va a dar 15 por su partido Me imagino, tío Si tengo un game con Cronos Pendant en primera Y sprint Mejor a mi Bueno, entonces tiro nada exacto Con ese mismo Hostia Esto no da risa, eh Tío, la ganesa esta es buena, eh No toqué mi streaming, eh Seguramente Joder 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 What? Ya que se lian al duo, eh Esto es divertido Ultea, picha Lo del Thor Es de traca, ¿eh? Con bajito euro, ¿eh? Hay que saltar encima, mirad Dios, anda que lo mío, tío Estoy puto asco ¿Cabrón? ¿Y el dash? Eso no es mi culpa, ¿eh? Se va a tirar inmune Ay, Dios mío, tío Estoy envajillado Dios No, espérate, me matas a eso ¡Y mata al puto Thor! ¡Y mata al Rampage! ¡Niño, qué carajo está pasando, tío! Va a cintonga, tío Va a 5-2 y es que no huele bien, ¿eh? ¡Hostia puta! Pensaba que estaba viniendo aquí este pago, tío Hay nivel, hay nivel, por supuesto Sobre todo por mi parte ¡Madre mía! Sal, Ethereum Va a tirar Es un totalmazo, creo ¡Vamos! 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 Madre de dios Madre de dios Que es un animal Lo que acaba de hacer Lo que ha hecho aquí hermano Ha sido también ralete No te lo voy a negar Ha llegado ulteado a través de la pared Me ha tirado el 3 O sea, ha diveado Ha fallado el 3 Y el 3 ha chocado en el bastión este De los cojones y se ha tepeado el bastión Y se ha muerto Por tanquear la torre Mejor guerrero Y el Wukong Y el Borgamos Puede ser que le prohíba A ver mi stream y luego la madre Pero tía, ha sido una buena secuencia de plays La verdad Solo que me ha tenido que lanzar el blink Y no quería lanzarme el blink Pero bueno Wukong sigue más fuerte que Osiris Es verdad, bueno Osiris es un muy buen pick contra Contra Wukong Y... Y ahora la han buffado Así que... Debería estar incluso mejor El caso es que En late Wukong hace muchísimo Aunque Osiris tanquee más Y también puede hacer bastante Pero es bastante más fácil Que Wukong haga algo A que... A que Osiris haga algo ¿Sabes? Ten en cuenta que además Es muy, 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 muy tanky Osiris Pero Wukong no se queda por detrás Y es bastante más safe Así que... Tanto en línea Como... Como en tinfa y demás Pero bueno Si quieres jugar Como un puto beta Pues... Tú sabrás Pues sí que están secuestrados ¿Eh? Porque... No lo han dado a F6 Estamos 24-9 Y ya le saben Le saben al gameplay Solo le sacamos 6k Y 24-9 Porque Osiris es particularmente buena contra Wukong Tiene muy buena presión en línea Osiris Y pues se da muy bien Con el 1 Además Cuando... Sí, tendrán te pedido Cuando el... Cuando el Wukong se pone a melee Para tirar el... Para tirar el 1 A melee de los minions Osiris le tira el 2 Se echa para atrás Puede tirar el 1 Entre los minions Melees Y luego tirar el 2 atrás O sea, es muy cómodo limpiar Con Osiris contra el Wukong Tío, que lo que es con el Wukong, tío Jugando con todo tío Granada Puto cuban, tío Tío, pantoja bien sexy Con ese tío El 1 Muchas gracias, brother Una polla Si te denuncio Pongo y me suscribo Con Tommy Nabo Bien rico, bien rico Me gusta Muchas gracias, hermano No llega a salir Como vas Yo, Speed bien sexy Con ese Prime Muchas gracias, brother Otro que no quiere comer ese anuncio Muchas gracias, tío Ola Yo, le up también con ese Prime bien rico Y yo que lo que es, señores Que rule, que rule Muchas gracias, Charles Pasa algo diferente Tiene diferentes fases En esta tiene más daño Y en la otra tiene un stun Bien guapetón, que se lo pusieron hace no mucho Que ha cambiado Ha cambiado mucho La historia del tío, la verdad Hostia, Willy Dock Claro que le den a F6 tío Es que esta partida es basura, tío Esa partida hay en medio, tío No sepa que ha hecho eso el top Vale Ah, está bien Me va a caer y voy a ir a gol Una pela que venga, literal Que poder combats también ahí Que bueno es, mi compa de Wanjo Como llevo un Kaduku y Bluestore Le quita 300 Y encima no llega al 20 Tío, me cago No 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 Tío, que tiene la shard este pavo todavía Ya decía yo que había escuchado algo Porque coño tenía el doxan rápido, ¿sabes? Digo, ¿qué hace? Periblu, ¿no? Tiene la puta shard todavía, minutos 20, hermano Yo creo que el pavo no se ha dado cuenta O es una strad, ¿eh? A lo mejor es una strad nueva De la que yo no me he enterado Muy, muy, muy rarete He de decir El Thor, tío, no me jodas, tío ¿Viste? Fuck Lo he metido justo en el daño del Janu, menos mago, porque si no me matamos ni loco Vamos a hacer pirómano, vamos a esperar a que Toti Gran Rabo venga al fire Y ni eso, tío Y ni eso En el actual pareja llevamos seis meses y después de este tío me resultó que su hermana es mucho más guapa Y en una fiesta me lié con su hermana ¿Qué debería hacer? Levantarte del sueño, brud Estás jugando, Mike, tío No tienes ni pareja y mucho menos Te has liado con su hermana Pero si te has hecho triunfador, ¿eh? La siguiente, la madre, tío ¿Vamos al fire o...? Fénix, 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 ¿no? Sí, sí No juego más y se lo tengo porque eres hermoso Ficha, pues Vamos a suponer que está Que es verídica tu historia Estás enfermo, tío Pero bueno Ya que te has follado a su hermana Yo tú me olvidaba de... Te lo apuntas en el currículum y te vas Para no molestar más, lo digo Lo juro por la vida de papito Y yo Como hay una tercera guerra mundial Y el papito te da que ir Y se muera Te voy a ir a buscar, ¿eh? Te lo juro por mi madre, ¿eh, dragon? Y se muera No voy a defender esto ni el tato Tío, pero el Thor ¿A qué se debe su ineptitud? Atenta la última, Willy Dock O sea, estoy viendo que la quiere tirar, tío Pero nada, tira, ¿eh? El G.P. está haciendo speedbulls, ¿eh? No tirará, tira, ¿no? Vamos a finchar, ya La hora que sigue Hola, Julio Hace dos años que me tiré Que sigo mi pa... Hace dos años que sigo mi pareja Ella tiene una gemela Hace poco fui con ella a una fiesta Me confundí y me lié con su padre ¿Qué debí de hacer? Yo creo que te puedes meter Exacto Yo creo que te puedes meter en la cama Mientras duermen sus padres Y no veo ningún problema, la verdad Hoy vamos a poner una foto Y no veo nada Que te puedo meter en la cama Esa una Adobe